¿Cuántos problemas? Vamos intercambiando auriculares Mirá Marcelo Con las luces Me vestí para vos Con colores Bien Combiné Naranja Para vos Marcelo Está vestido golfista Mirá vos Colores Marcelo Ese naranja para vos es un guantá Es un éxtasis La gente puede ver esto por YouTube Lo que Johnny está haciendo es una Bueno, es un poquito de color Para mí es un montón Marcelo Metió un flujo Más fuerte Bueno Nunca morando está vestido negro Yo siento No me jod No me jod Nunca no me jod No, no cambia De negro A poquito, a poquito Decir que Tarico nos tira un verde ahí Un verde opaco Está bien, aceptable Buenas rameras Tarico siempre Verde otoñal Yo diría, ¿no? Orish Un verde Benetton, ¿no es? No, no sé Verde Otoñal diría yo Otoñal Vos estás con el lila Y ya cuando te remangás así Porque tenés una reunión pesadita También Ya te ganas con Hoy ya empiezan los pies No, pero ya le conoz Cuando está remangado Ahora te voy a contar lo que yo voy a hacer Hoy tiene Ha remangado garca Cara de evento Hoy tiene evento, Marcelo Espera, espera un poquito Y Johnny tiene Ahora te voy a explicar Y Johnny Primero quiero escuchar que ustedes se imaginan Ha remangado garca Para que después Yo les voy a contar la verdad Para mí me interesa mucho El periodismo imaginativo Que ustedes ejercen Creativo, Marcelo Periodismo macondo se llama Que a mí me gustaría practicarlo también Y no me sale Cada uno le sale Sobre la base Sobre la base Un dato Eventualmente cierto Construyen una Sí, lo hemos hablado Una verdad Hay que tener una verdad Esto es la impunidad De la falta de información Una remera azul muy oscuro Con un cuello gris Gris grafa Diría yo Grafa Grafa La paleta de colores De los novarios Es hermoso De mameluco, digamos Sí Pero que tiene vivos De color naranja Me gusta vivo La expresión Unas rayitas naranjas Que son vivaces Eso te guarda Como que Y a ver las zapatillas Zapatillas blancas Pero Con naranja Está muy de moda Está muy de moda La zapatilla blanca Ok Yo Vivi Susana Rivera A la inversa Es decir Toda naranja Con un poquito de azul Y un toquecito azul Claro Hubiera aparecido una baliza No Una boya Un cono Un colorado Un muchacho ahí Del aeropuerto Que salga menos Que vas a lograr el parque Un límite Vamos a poco Marcelo Un cono De la ruta Que falta de respeto Soni No permítase No, no pasa nada El cono Es un invento Interesante ¿No? Alguien inventó el cono Y ha llenado el mundo De conos Yo una vez Me llevé puesto uno al aire Y me caí Se volvió viral Esa Me caí Me llevé puesto un cono ¿Se puede ver en Youtube eso? Sí No, yo estaba en la calle De cronista Y había un cono muy alto En la fuerza de cuarzo Y me lo llevé completo de espalda Y me caí Una buena Una buena caída Estaba puesto con mala leche Pero son un peligro ¿Quién puso este cono? Claro Totalmente Totalmente La caída de Maite Peñoniore Igual por suerte No quedé grabada El camarógrafo No me grabó cayéndome Como que desaparecía Aparecí en plano ¿Se entiende? Está tu grito Que es lo importante Ah Digo algo así Sí, un poco así Si no está grabado No existió Si no está el video Uy No, pero debe tener Luis Ya tenés vos Luis Ese video Luis tiene todos los videos Yo no tengo todas las cámaras De la ciudad Si yo no lo vi No existió Mirá Si vos lo decís Bueno Escuchame Estaba leyendo una nota en Clarín Y me acordé de vos Dice así Dormir poco o mucho Es malo para la salud Es muy interesante El desafío Alcanzar el rango óptimo La mayoría de las noches Un estudio global Halló que un tercio De los participantes Duerme fuera del rango recomendado Yo ¿Cuál es en este caso El rango recomendado? De 7 a 9 horas Para los adultos De 7 a 9 horas ¿De 7 a 9 horas? ¿Quién duerme a 9 horas? Un nenito Yo tampoco me parece Los niños deben dormir más todavía Por eso Dormir menos de 6 horas Tu caso Se asocia con Riesgo de hipertensión Obesidad Enfermedades cardiovasculares Entre otras afecciones Y mayor mortalidad Yo tengo en ese mismo orden todo Así que debe ser por eso A ver Yo presión alta no tengo Por lo menos por ahora Mi último estudio De esos que te hacen con la bici ¿Viste? La regometría Salí presentablemente digno Obesidad no ¿Estás muy bien? ¿Estás muy bien? No tengo ¿Y enfermedades cardiovasculares? No, no Soy vagotónico ¿Horas promedio que dormimos? Vagotónico Vagotónico quiere decir que Ven muy baja el pulso Ah, no No, no, no Vagotónico En esa versión al trabajo No, no, no No seas tan básico Vagotónico es una condición Nerviosa, digamos Te pone nervioso Al revés No te pones nervioso No me pongo nervioso Es muy calmo El vagotónico A mí, por ejemplo No sé Ocurre una catástrofe Por ejemplo Se derrumba Un terremoto Un terremoto Y a mí no se me mueve el pulso No se le dispara el pulso No tiene sentimiento Al revés Tenés pulso muy bajo Sos un robot Se me vuelve a la normalidad En una fracción El señor Spock Qué barro O sea, por ejemplo Cuando los relojes esos inteligentes Te marcan los Cuando estás corriendo Los latidos por minuto Los LPM que aparece ahí abajo Los tuyos son bajitos Claro Te voy a contar Las pulsaciones por minuto Claro, entiendo Se decía antes Sangre de horchata Ay, claro De horchata Tenemos al lado Hola, Nelson Total y absolutamente Es habitual esto La vegatonía Es habitual en la gente insensible Doctor Castro, buen día Vegatonía ¿Cómo te vas, querido? Bella mañana De mayor actividad El nervio vago Ah, amigo Lucas se tiene el nervio vago Que produce, por ejemplo Como bradicardia Que es lo contrario De taquicardia Ajá Disminución de la expresión arterial Mira Bueno, sudoración excesiva No tengo, ¿no? Ay, qué feo Este Por la duda Y su diagnóstico se realiza Para eso recomiendo yo Las toallitas femeninas Ay, no, no En las axilas Yo no tengo eso No tengo eso Te absorbe todo De ninguna manera Y se diagnostica A través de una evaluación clínica Un tratamiento depende De la causa subyacente En mi caso Este Tengo un corazón Vagotónico Hay gente que tiene un corazón Bastante vagotónico O sea, vos no te ponen nervioso Las grandes catástrofes Pero después perdés la cabeza Porque te falta una cápsula de café Sí Bueno, claro Tenés graves problemas Porque no encuentro Un capuchón Un marcador Te descoloca lo simple Y te ordena lo complejo Le vendría bien un poco Le vendría bien a la política argentina Un poco de vagotónico De vagotónico Que se calmen un poco Ahora Una pregunta para Chiche ¿Cuánto hay que dormir, Chiche? Porque acá ¿Cuánto dormís vos, dijiste? Por noche Y qué sé yo Cinco horas Ah, muy poco, Marcelo Remanto las cuatro menos cuarto Y digo, ¿qué hago? Seis Con seis Con seis estamos bien Vos por ahí Compensar con una Sistema de microsiestas Le llamo ¿Cómo son las microsiestas? ¿Estando al aire? Al aire tiene varias Sí, claro Podés hacer así En un momento Te concentrás Y escuchás el sonido Ustedes hablen Alrededor Nosotros seguimos acá Estamos al aire 24 grados 12 Y eso a mí me hace Como que me va arrullando Me quedo así ¿Y guap? Y chau, te fuiste ¿Por qué, Chiche? Si contamos cosas Súper interesantes Chiche Chiche Chiche, estamos al aire Vamos, Chiche Chiche Bueno Estás dormido 10 de la mañana En toda la República Argentina Estamos 24 grados 12 Son como pequeñas microsiestas Que te ponen Te resetean Chiche, ¿lo de la pelota lo hace? Eso de agarrar una pelota Y empezar a irse a mi miro Hasta que la pelota se cae Y ahí se despierta Esa era la técnica Que tenía Dalí Que se ponía un llavero Se sentaba así Para dormir así Con un llavero en la mano De muchas llaves Atención con esto Entonces te quedabas así Hasta que se te cae el llavero Pum Y eso te despierta Ah, el ruido Te cae el teléfono Varias veces El ruido Es malísimo Porque no dormís nada Bueno, pero son pequeñas cosas Y está mejor El doctor Castro Va a confirmar Lo que yo voy a decir Aunque no soy un médico Por supuesto Voy a repetir Como todos los que dicen Repetimos cosas El vago El vago tónico Es alguien En quien predomina El sistema nervioso Parasimpático Sobre el simpático Y el sistema nervioso Parasimpático Es una rama Del sistema nervioso Que es responsable De la regulación De una variedad de funciones Que uno no controla Por ejemplo Que te ande el corazón Claro O que No sé Que te funcionen Las cosas que vos no podés controlar Yo puedo controlar Respirar, Marcelo Lógicamente Yo puedo controlar Levantarme en la silla E ir para afuera O entrar al estudio Claro No puedo controlar Ciertas funciones De mi cuerpo Que usted tampoco Presumo que usted tampoco Que son Tan ordenadas Por el sistema nervioso Parasimpático Totalmente, Marcelo Bueno Es así Nelson, ¿no? Total, absolutamente Total, absolutamente Claro, claro Bella mañana Yo le doy el sello IRAM Sí, claro A lo que le dijo A lo que él dice Yo le pongo la verificación O rubrica Totalmente Entonces yo estoy regulado Por este sistema Parasimpático Eso es un tipo complicado, Marcelo No, no Es una condición Natural En Estados Unidos Me contó una vez un médico Los tipos que tienen El síndrome de macotónico Como yo Pagan menos seguro de vida Ah, mirá vos Eso está bueno Si te lo descubren, ¿no? Claro Y si hay un terremoto Y vos te quedas adentro Es complicado, Marcelo No, no Tampoco es boludo No, bueno Lo que pasa es que no se altera Tanto como te alteras vos Claro, tienes menos riesgo De que, pum Le agarra un patatú Por eso Acá de que sí que hay Longobardi para rato Extraordinario Por ejemplo A mí todo lo que me pasa Me pasa En vez de pasarme En el sistema cardíaco Me pasa en la panza Ah, a mí también A mí también Es muy habitual Claro Porque por la panza Pasa el nervio central No sé Acá ya El doctor Tendría que opinar Yo un tanto no sé Pero el plexo solar Uh, mirá Es el punto crítico Que está arriba del diafragma Es así Es el plexo solar Hay distintas fases Por ahí pasa Está la eutonía Que es una fase diurna Sí Después está la fase nocturna Que es la vagotonía Lo que tiene Marcelo Entonces, claro Es como evoluciona este conflicto Es como lo va procesando Claro Hay gente que lo procesa por la panza La vagotonía permanente Parasim... Bueno Ah, claro Sí, sí, sí Y viste que Parasimpadatocononía permanente Fase posconflictosis Tiene que ver con Que no podés procesar lo que te pasa Claro Usted, Luis, tiene vagotonía también No, al revés Mirá, Willy, cómo está Ya he hecho pelota Pero, bueno No nos dejan No dormimos ni siesta No nos dejan Claro ¿Vos dormís ocho horas, Luis? ¿O...? Mil Siete ¿Eh? Hay un mito que usted es como... Siete y ocho minutos estoy bien ¿Minutos? Sí No, no ¿Cuántos minutos? Siete y ocho minutos No, pero Luis Hay que estar alerta Hay un mito que usted es como las mojarritas Que están todavía con los ojos abiertos Así sin dormir Con uno solo Claro Y va, no descanses Hace mal eso, Luis Hace mal a la salud ¿Es cierto o es mentira? Y bueno, pero tiene que ir confirmando los invitados Claro, claro Lo vas llamando No, no, pero eso ¿Venís este domingo a los cornices? Me acuesto así Con este ojito cerrado Ah, duerme con un ojo Mirá Sí Pero eso no Yo cuando duermo, duermo Yo también Poco, pero duermo No, porque puede pasar un elefante por la lente mía Y yo sigo dormía Sí, sí, sí Hace mal, Luis, dormir con un solo ojo ¿Por qué? Y porque no descansás Bueno, pero estás atento a lo que pasa Y después Entre otras cosas que me pasan Yo no controlo mi imaginación No Eso es un tema La imaginación te lleva a lugares oscuros, Marcelo No, bueno, porque oscuros Menos mal que nadie tiene el talento de leer la mente Ah, no, no, por supuesto Se termina la sociedad Ay, qué cojo Que no sepan lo que estás pensando No, yo en todo momento estoy pensando La hipocresía es fundamental, ¿eh? Imagínate que todos supiéramos lo que piensa el otro No habría humanidad La imaginación es un aspecto central de la condición humana Totalmente, Marcelo Yo diría hasta el más importante de todo Tener imaginación Sí, hay una película La invención de la mentira De una persona que no podía mentir ¿No? De que no existía la mentira Entonces todos se decían la verdad todo el tiempo Menos mal que me voy a esta cita Porque me parecés muy feo Y me aburro mucho con vos Y era todo así, ¿viste? Es terrible Llegate el primer acercamiento a una mujer La guerra Che, lo voy a invadir ¿Qué me vas a invadir, Gil? ¿Qué tiene que ver eso con mi imaginación? No, nada Acá un colega Gustavo Gasu Dice Es cardiólogo Matrícula 76380 Dice Están diciendo muchas huevadas de los vagotónicos Están mezclando peras con ajo Bueno, nos explique Acá hacemos lo que podemos Le mando un mensaje Le mande a las 6 de la mañana Por favor, doctor Si nos puede mandar un mensaje ahora sería fundamental Un resumen breve Un resumen breve Un minuto más Para que nos explique esto Yo le puedo contar al doctor ¿Cuánto? Gustavo Gasu Gustavo Gasu ¿Cómo fue? ¿Quién descubrió? ¿Dónde y quién descubrió mi condición de vagotónico? Quiero, a ver Y es una cosa indiscutible Fue descubierta en Flenny Mirá Ah, Flenny, súper sé Por el doctor Weinstein Mirá, bueno, el doctor Weinstein en una institución ¿En qué contexto, Marcelo? ¿Qué estás haciendo? No, no, el problema es cómo lo explicamos nosotros Evidentemente metimos la pata Claro Nos fuimos claros El contexto Eso es poco Eso es poco Era obvio, digamos Otro oyente dice Alicia ¿Es el plexo solar o el intestino delgado? Ahí está el segundo cerebro Así que cuidado ahí Ah, acá en la pancita Ah, dicen que el sistema gástrico es una representación del nervioso Todo lo que pasa en el cerebro pasa abajo Y vas a contar el contexto, Marcelo Yo puedo explicarlo, digamos Siempre y cuando Carlos Reutemann decía Yo somatizo por el Eh, claro Bueno, cada uno somatiza por la panza Por la panza, claro Claro, claro No, también por el Ah, por el Sí, sí, sí Bueno El tema digestivo El tema digestivo El tema digestivo El tema digestivo Sí Yo tuve ¿Quieren que lo cuente en serio? Sí, es verdad No es broma No, no Esperá que estoy recibiendo mensajes Deben ser en relación con el Qué terrible Usted Florencio A ver si aparece algún médico A ver si aparece algún médico A ver si también, ¿no? Tiene problemas en la panza, ¿no? De artículos también tiene Sí, ahí me voy a contar Pero qué problema tengo yo Sí, Florencia Pero si soy para afuera Lo digo todo Ah, no No tengo problema No, no, está bien, está bien Nunca me quedo con nada acá Por eso se lo dije primero a Cristina Ah, es al revés Pero claro Yo no soy soldado Como Moria Saco todo para afuera Porque adentro se te pudre Como dice Moria Pero es así Tranquilo En su momento le dije a Cristina Que no voy a ir a la provincia De candidato Dame linterna, por favor Y se lo dije Y bueno, después me comí el desierto Pero bueno, me hice cargo Por lo menos Exacto Bueno Hay otro que se lo guardaron Y bueno, ahí está con cargo Como Scioli, mirá Buen día ¿Algún daño le hiciste a Cristina? Bueno En 2017 Yo le dije Va a ser senadora Gladys González Vos te vas a quedar ahí No va a entrar Tayana No va a entrar Bueno, se lo dije Se lo avisé Bueno, tiene razón Florencio Que no hay que guardarse las cosas Hay que sacar Pero se lo dije en la cara Cara a cara No me guardé nada No grite No grite No grite Tranquilo A ver Lo que pasa es que me inhibe Tener médicos que me escuchen Y van a decir Que digo Sí, nos van a corregir Pero yo voy a contar mi experiencia personal Bueno El cuerpo habla de un modo u otro Sí, total Cuando vos tenés una Una desalineamiento Entre lo que pensás Lo que Una vez se termina Si lo van a tomar para la joda Es Marcelo Longobardi Están poniendo musiquita No, yo no te digo No, no, no La ve La ve Te están poniendo Una palta Poné, poné Que no escuché Es la música del salón Del triage La espera Te está poniendo esa musiquita Te hacen el triage Cuando uno tiene una Una discrepancia Entre lo que piensa Lo que siente Lo que hace Y lo que pasa Se produce una especie De cortocircuito Y entonces eso tiene Genera síntomas Síndromes ¿Qué es un síndrome? Un síntoma que no tiene enfermedad Totalmente Un síndrome Bueno, tu mamá es psicóloga Es psicóloga, sí Bueno, ella podría Y mi hermana también Ok Y mi tía también Muy bien Así estamos, ¿no? Acá viene el doctor Claudio Sí, mirá Claro, dije Explotó el teléfono Claro, estos temas Hablado de la coparticipación No le importa nada ¿Presentó la renuncia El doctor? No, el sistema nervioso Autónomo Cada vez lo define De manera simple Porque es una eminencia En la práctica El sistema nervioso Para ejemplo Es autónomo El que uno no puede controlar Exacto, exacto Bueno Yo puedo controlar Ahora enojarme Levantarme e irme No, eso lo hace siempre Pero no puedo controlar Las pulsaciones Las cosas que dependen Del organismo Tranquilo Entonces una vez Tuve un ataque pánico ¿Ves que te reís? No, no Vos seguís No, no No le des bola No le des bola Pero tenemos que contextualizar Año Más o menos Año y radio ¿Viste cómo decís? Diez ¿Viste cómo decís? Entretenimiento Entretenimiento Nombre y colegio Te metió Daniel Una prieten ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Conmigo estaba controlado Cuestiones personales Ah, bien Entonces tuve un ataque de pánico Recuerdo, recuerdo Que yo personalmente No sabía que era un ataque de pánico Yo me sentía que me moría Que mi muerte era Una cuestión de... ¿Esto al aire? O después Se lo sacaron con ambulancia Terrible Terrible Me había pasado varias veces Me había pasado Inclusive Me pasó una oportunidad Que Alguna vez conté en público Pero no me atrevo a contarla de vuelta Porque es muy complicada Que había tenido Una Una especie de desmayo En una reunión Volcánica En la época de Menem En la casa de un tipo Upa Y me desmayé En la casa de un De un personaje muy complicado Uuuh Y terminé en la cama Del personaje complicado Uuuh Entonces estábamos negociando Amigo Con Mariano Grondona Eh Un Lo que sucede Fue un reportaje Muy Muy controvertido A Amir Ayoma Uuuh Bomba Estamos hablando De los años 90 Fue una bomba Bomba La señora Ayoma Había sido tapa de los diarios Durante 16 meses Y nosotros conseguimos Con Mariano Grondona Un reportaje Que fue una cosa Bastante escandalosa Y en una escena En donde se discutía La cuestión del reportaje Si el reportaje no Yo me desmayé Ah tremendo Que poco oportuno Marcelo Me desmayé Y así pum Claro Exactamente Entonces vinieron El señor en cuestión Se asustó Porque si yo me movía Metieron adentro Una Samsonite No Yo me moría En esa casa Claro Era un kilómetro Era un escándalo Claro Mataron a Marcelo Longobar Exactamente Se descargaron a Longobar Dijo Por Dios Que este tipo Este vivo Vinieron Vinieron a las ambulancias Respira 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 Que me tomaban la presión Y me hicieron electrocardiogramas En la cama de un tipo Que no saben lo que era Es una historia alucinante Entonces este Yo ya despierto Esta escena en la serie va Y con mi exmujer Dolores Que me decía La madre de mis hijos Me decía Vámonos de acá Y yo le decía No puedo levantarme de la cama Estaba totalmente boleado Mareado Desmayado Sentía un calor Que me subía Por la panza Al pecho Te lo juro Posta Que fuerte Marcelo Tremendo Esta historia Esta yo no Esta no la conocía Esta no la conocía Entonces Los médicos finalmente Concluyen que yo no tenía nada ¿Eso fue después O antes de la reunión? No No ¿Te fuiste a blanco Durante la reunión? La quedó En la cena Que yo, que vos Que quiero ver Pum La quedó con grondona Exactamente Pum Arriba de la mesa Que buena manera de negociar Porque con eso lo desarmaste Me siento mal Me siento mal Era muy pesado No se conmovían por nada Entonces Los médicos En cual eran cardiólogos Concluyen que yo no tenía nada Me hacen un electo No tenía nada Me toman la presión No tenía presión Me miran los ojos Me miran las orejas Me miran las orejas Me imagino el dueño de casa Diciendo En la casa tapiraba frío Sacámelo de acá Sacámelo Es pesado Entonces me dice Usted Acaba de dejar de fumar Me pregunta el médico Uno de los médicos Yo los veía Yo estaba en la cama Y les veía los ojos Y los labios Claro Estaba reprendido De manera confusa Era como Muppet Entonces le digo Sí Hace tres días Que no fumo Ahí está Me dice Usted tiene un síndrome De abstinencia Ah mirá Eso te va a pasar a vos Cuando deje de fumar Esperá Bueno Paso Estás contando un drama Pero te estoy escuchando Estás contando una tragedia personal Estás contando un drama Que nunca fue contado Nunca fue contado Nunca fue contado Saquen esta parte Entonces le cuento a Enrique Brown Rompe el síndrome Era un almuerzo personal Era almorzar con un amigo Entonces me dice Mirá ¿Cuánto haces un chequeo? Me dice Ahí me hago El primer chequeo médico De mi vida Yo ya tenía Tenía treinta y pico años Grande Grande, sí, sí Estaba sanito Para desfundamentar eso ¿Trenta y cuánto tenía? ¿Trenta y dos o treinta? No ¿Estás más cerca de los cuarenta O de los treinta? No, más cerca de los treinta Más cerca de los treinta Pendejo, pendejo Está jovencito Y ese chequeo me da impecable Inclusive Ahí me hicieron mi primer Estudio del Corazón ¿Cómo se llama? Doppler Ecodoppler Ah, sí Y el experto en Doppler Me dice Usted tiene un gran corazón Qué bueno Su corazón es maravilloso Bueno, qué sé Y ahí me sugieren la idea De que yo podía ser vagotónico Mirá De que la condición de vagotónico Estaba presente De un modo u otro En ese episodio de desmayo En la casa de un personaje Que si yo nombro Ya un día lo nombré Nombralo, Marcelo Si yo nombro La historia En detalle No vamos a ir del tema Ah, ok Se los cuento otro día Bueno Pasa el tiempo Y Estando en Radio 10 Tuve un par de ataques De pánico al aire Uf ¿No? Yo no sabía Que era un ataque de pánico Entonces Salgo de la radio Este Un día salí en ambulancia Pero Un día salgo Y me sentía pésimo Entonces lo llamo Al doctor Leiguarda En ese momento Ramón Leiguardo ¿Te acordás, Nigro, de esto? No es lo que está contando El neurólogo Sí Bueno Nelson Castro Lo conoce perfectamente bien Claro O no, Nelson Sí Tengo tu Guademe Al doctor Leiguarda No a mí Al doctor Ah, es un grande Sí Estoy esperando el remate Por eso Estoy esperando el remate Entonces le digo Mira, Mozi Me siento muy mal Creo que me voy a morir No, Marcelo Qué fe ¿Por qué no cumpliste, querido? Ay, no, Nelson Así te homenajeábamos en vivo ¿Qué está diciendo, Nelson? Por favor Pero claro ¿Sabés lo que es poner en la Academia de Periodismo? En esta silla se sentaba Lombardo Esta silla murió, Lombardo Yo quiero saberlo Si es un retrato Hubiese sido Y aparte te ibas en tu mejor momento Recién estaba Oscar González Oro Sí ¿Te acordás, Oscar? No, no me acuerdo Vos fuiste el que llamaste a la ambulancia Y algo de lo que no fui protagonista No me acuerdo Había sido No Ah, pensé que había Te habían pedido amor El radio se encendía cuando estaba yo No, cuando estaba él Así que no No, no, no diga eso Está bien, déjalo Es competencia Bueno, en resumen Lo hago rápido Porque se ve que no tienen paciencia Sí Entonces voy a Fleni Y me esperaba el doctor Ley Guarda Con el doctor Weinstein Claro Que él ya había descubierto la idea Del falso infarto Es decir, de una persona que llega Con los síntomas de Pero no tiene Con un infarto Claro, claro Y esto Y con este caso me refiero A un caso muy específico Un tipo muy conocido de Argentina Un gran periodista Que llega a Fleni Con un infarto Ok Y Weinstein no agrega Dice, no, vos tenés un infarto Tenés un ataque de pánico Bueno Entonces me dice Me revisa Me toma la presión Me dice Sentá, parate Que subíte Que le ponés el dedo en el nariz Que levantá la gamba Que se yo Me dice, vos tenés un ataque de pánico En tres minutos Mirá Diagnóstico, tres minutos Weinstein es un médico Muy importante Jefe de terapia intensiva Fleni Un tipo que está acostumbrado A tratar con casos extremos Era obviamente Una situación exagerada Claro Para mí Que me atiende a Weinstein Entonces me hace respirar En una bolsita Uf ¿Oíste hablar de eso? Sí, claro Por supuesto Me dice, respira acá Yo dice, este tipo Yo ataque de qué? De pánico, me dice Porque creo que el ataque de pánico Está asociado a que hiperventilás Entonces con la bolsita reducís Claro Respirás Muy rápido Como consecuencia De una cuestión nerviosa Y esa respiración rápida Te altera el equilibrio Entre el oxígeno Claro Y el dióxido de carbón Entonces al respirar Tu propio Tu propia respiración Recuperás Te calmas Eso No, no Recuperás los niveles químicos Digamos De los componentes del aire Vos pensaste que te ibas a morir Literalmente No es que estabas Como me muere Realmente Todas las personas que lo atraviesan Dicen que la sensación es esa Está bueno que lo mueren Exactamente Que te morís El segundo, claro El que la vas a quedar ahí Es inminente Exactamente Qué feo El procedimiento de la bolsita De respirar en la bolsita Te recupera tu estado normal En nada En un minuto Claro Un minuto y medio Han pasado dos minutos Producto de lo cual El doctor Weinstein Me dice Vos tuviste un ataque de pánico No uno Sino varios Porque en realidad Yo había tenido otras situaciones similares Y siempre pensé Que tenía un problema físico Por ejemplo En aquel caso Del desmayo en la casa De este señor Que era un síndrome de abstinencia Por el cigarrillo Entonces me dice Te voy a hacer un chequeo médico Por las dudas ¿No? Entonces me somete A un chequeo médico Terrible Es decir Muy exhaustivo ¿No? Y me meten Un ecodopler terrible Para examinarme Mi sistema cardíaco Y yo me puse nervioso Y dije Chavo Acá Esto es ataque de pánico Esto cuento Dije yo Me va a encontrar algo ¿No? Y si no encuentra algo Es como decía Woody Allen Es porque no sabe buscar Siempre tengo algo Algo te va a encontrar Siempre tengo algo Sí Entonces Entonces Yo me puse muy nervioso Y en el examen cardíaco El pulso se me fue No sé A 425 Qué feo Y cuando el tipo me dice No tenés nada El pulso me bajó En una fracción de segundo Ahí está De 200 A 60 Mira eso Me dice ¿Ves? Me dice Vos sos vagotónico Ahí está Claro Exactamente Ahí viene la historia Es como Mero Cuando habla con Mr. Burns Que hace No, pero viste una vez Te vamos a pasar el capítulo Es espectacular Es terrible Y llegaste a la conclusión Que eras un vagotónico No, yo no Él Claro Ahí te diste cuenta Que eres vagotónico A ver, acá tenemos Un mensaje del doctor Gustavo ¿Qué dice Gustavo? Vagotónico No, tenemos vagotónico Marcelo está describiendo Esa pérdida de conocimiento Como un síncope Que se define como La pérdida súbita Del conocimiento Con restitución Ad íntegro Y en tiempo fugaz Y se lo denomina Generalmente Síncope vasovagal Que como le dijeron No tiene ninguna implicancia En el pronóstico de su vida Es una cosa benigna Y muchísimo O muy, muy, muy frecuente Muy bien Exactamente Gracias doctor Exactamente Te confirmó todo el doctor No es nada querido Lo que pasa es que Los cardiólogos Que me vieron Aquella noche El desmayo En esa situación Tan comprometida Se asustaron Marcelo No pensaron en el pánico Pensaron en el cigarrillo Ah, claro Que era un síndrome De abstenencia por cigarrillo Era un tema De que eras vagotónico No Es de que yo tengo Esta cosa acá en la panza Que no puedo controlar Claro Y eso explica Muchas cosas de mí Basta chico No, no Córtenla A usted Carlos ¿Le pasó esto alguna vez? Usted no, no creo Que sea vagotónico ¿Cómo le va? Buen día Carlos ¿Qué tal? Se pasa corriendo Como hacemos Ah, porque usted Claro Descargamos Carlos Pañi Corriendo en Palermo Carlos Pañi En su condición De politólogo Historiador Experto en política brasileña Columnista de los diarios Y conductor de Odecia Hace también de psicólogo mío ¿En serio? Es verdad Tengo la cabeza así Y me ha diagnosticado Con razón Me ha diagnosticado Con un nuevo padecimiento ¿Cuál? Un nuevo síndrome ¿Cuál? Que soy fóbico Sí Eso lo explicaste Carlos Le dijiste que es un Bueno, acá Me lo resumen así Dice El hongo tiene un problema Gastrointestinal Que viene de los ataques De pánico O sea, cagazo No Más fácil, Marcelo Creo que Bien resumido Ya está Era bastante masivo No Yo te voy a explicar ¿Puedo decir algo? No, ya es tarde Ya estamos, ya estamos No, no, pero No, yo sí Pero no Bueno, yo te voy a contar ¿Cuál es mi interpretación? Sí De por qué me desmayé En la casa de este tipo ¿Y por qué? Porque en ese momento A mí me resultaba inaceptable Hablar con cierta gente Yo tenía una visión Muy purista del periodismo Claro Pero después Para esto no es joda Te acostumbras Después te acostumbras Y para mí era nuevo La noción de meterme en el barro Para conseguir una nota Claro Esto no es chiste lo que te digo No, no, en serio te digo ¿Se entiende lo que digo? Perfecto Que para conseguir ciertas notas Tenías que Hay periodistas Negociar Acostumbrados A la investigación Y a revelar cosas Sal con Adamón de la vida Se tienen que meter En terrenos fangosos Para conseguir información Bueno, para mí Eso era nuevo Claro Era mi debut No estabas acostumbrado Digamos En meterme en una historia complicada Para obtener un resultado Para conseguir una noticia Eso te hizo mal No te rías, boludo No, no, me estoy riendo Lo cual Entonces yo me veía A mí mismo Discutiendo con estos tipos Claro Y yo me sentía Muy incómodo Claro Y ahí, pum, va Mi cuerpo habló Claro Y me desmayé en la casa ¿A usted, Carlos, le pasó eso? No, no No, a Carlos se le desmayan En la casa Tengo un estómago Es al revés Claro, hace desmayar a la gente Ya un postreo de bala Hace desmayar a la gente ¿Sabés con la gente que hablé? Claro Y Vilota después los atiende, ¿no? Es al revés Los otros Vilota a los baños Sí, sí Bueno, mandamos saluditos ¿Le parece? Siendo 10 y 23 Sí, cómo no Claro Bueno, muchas gracias A toda la gente que nos escribe Acá Roberto Fabián López dice ¿Qué tal? ¿Cómo les baila? Para el hongo Para curar el mate Untar con manteca el mate Y luego poner yerba Humedecer con agua caliente Y un chorro de ron O coñac O azúcar Y una brasa bien roja En lo posible leña Hasta que se apague la misma Todo en caso de querer mate Y dulzón Bueno Está bien Gracias Antonio Daniel Marelli También nos manda saludos María Rosa Liberati María Sartori dice Yo soy longobardista Todo me pasa por el plexo solar Muy bien Los quiero Claro Emiliano dice Me quiero contactar con alguno de los productores Es por un tema comercial Bueno No Ahora le paso a mi teléfono Yo ahora le mando un mensajito Me llegó a mí ¿Cuál es el músculo más grande del cuerpo? Sí ¿El músculo? No sé Depende El estómago ¿Cuánto se tiene? No, el músculo El órgano El estómago es un órgano No es un músculo El órgano El órgano más grande El diafragma ¿Y cuál es el músculo más relevante que interviene en la respiración? No sé El diafragma Sí, sí El diafragma A mí qué me ocurre Se me endurece el diafragma Claro, por eso ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfecto Bueno, pero eso hiciste Se me tensa el diafragma Como se llama el tema postural Hice años, reeducación postural No se me endurece nada Pero Bueno Enviedad pura, Marcelo Terrible Bien, Carlos Marcelo Fallazzo dice Buongiorno En la tele te dicen Te enseñamos a hacer una tarta de pollo Con lo que tengas en la heladera Bueno, tengo dos cubeteras y un morrón A ver qué hago Es muy bueno A ver Marcelo Colón dice Marcelo Longo, no seas vago Tomate un tónico Bueno Un tónico Qué gracioso Ese estaría bueno Roberto Monzón También nos manda saludos Brian Leguizamón Desde Rosario Bueno, impresionante la cantidad de gente Que se enganchó Y el amigo Jorge Poro Tomasielo Dice Esto es una carta Que escribe Caperucita A ver Dice Querido lobo La abuelita murió Partió Tenemos que inventarnos otra excusa para vernos Te quieres Caperucita Contesta el lobo Querida Caperucita Me haré pasar por la abuela Cobraremos su pensión Y viviremos del cuento Siempre tuyo lobo No, no No era nada Te voy a romper No 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 Candela también nos manda saludos A ver qué dice Y Roberto dice Una amiga se hizo un tatuaje en la entrepierna Dice Mira Cerca de la ingle Cuidado Si lo ves Es muy real De lo bien que está Si te acercás Y apoyás la oreja El mar no se escucha Pero Lo sentís igual No Ay Dios Dios